y bueno chicos es tiempo de iniciar una semana más y ver lo más destacable que sucedió en la comunidad con capa y cosas random para llegar a los ahora ocho minutos y no olvides unirte al canal para tener acceso al grupo de discos bar y así demás ahora sí sin más prámbulos comencemos empezando con una noticia interesante el insider daniel rpk que suele atinar de la mayoría de las veces ahora dicho algo obvio y es que después de ensayar y fallar eso hay que anotarlo con what if kevin fitch piense que quizás marvel debería lanzar películas animadas al cine aclarando que recuerden into the spider verse es una película de sony todo esto está en veremos pero creo que es obvio que a cómo va marvel algo tienen que intentar y ahora pasando a una nota del medio interactivo se ha confirmado un videojuego de indiana jones subtitulado el gran círculo este es canon dentro del mundo de indiana jones ubicándose entre cazadores del arca perdida y la última cruzada seré exclusivo de micropagos off y sus consolas y la parte mal al menos en mi perspectiva es que será en primera persona así que ser un juego de indiana jones donde no podrás ver a indiana jones mientras lo controlas pero bueno ahora en una nota interesante gult richie ha dejado el proyecto de hercules recuerden que este proyecto lleva ya creo unos cuatro años dando vueltas está desde el inicio de la pandemia y nada más no hay quien lo saque adelante y bueno sigue sin haberlo ahora pasando al tema de la televisión han llegado las primeras imágenes de posters de avatar la leyenda de ang de netflix y bueno podemos decir que al menos en el apartado visual y eso esta vez netflix se está esforzando y está superando por mucho a la versión anterior aunque bueno tampoco es que tuvieran mucho que superar por otra parte también se han anunciado que en la última semana de enero de 2024 iniciaron las regrabaciones de daredevil recuerden que burn again ya se había grabado pero nada más marvel no para de tropezarse con la misma piedra y van a volver a hacer la serie algunos dicen que con tono más oscuro otros que family frame a mí con el simple hecho de que vincent de onofrio cerrará su twitter ya me estoy imaginando lo que se viene pero bueno en una nota más positiva la sociedad de la nieve esa película donde se comen a un amigo en la montaña pero sin hitliger bueno ha entrado al top histórico de netflix de películas de habla no inglesa de hecho está en el top histórico días teniendo 50 millones de reproducciones en menos de una semana y quizás a ese ritmo puede entrar en top 5 ahora pasando a una buena nota tatiana maslai ha dicho que no cree ya que vaya a ver segunda temporada de shihol pues la cadena aparentemente es patriarcal bueno no 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 dijo eso pero el caso del asunto es que esto va más lejos y se menciona que no es solo que no vaya a ver segunda temporada de shihol sino que van a ignorar por completo la película tatiana estaría fuera de marvel y no veríamos a su personaje de nuevo en la fase 5 ni en la 6 ni en ningún momento y lo más probable es que incluso a hulk bueno le hagan un pequeño reboot como si nada de esto hubiera ocurrido ahora pasando a una nota lamentable better call saul bueno ya ha terminado y que creen a lo largo de su carrera se llevó 53 nominaciones a los premios emmy un considerable récord y que creen no ganó ni uno solo que como un récord nefasto pero que irónicamente representa muy bien lo que es el propio saul goodman bueno en otra noticia y ancarlo expósito ha dicho que ahora que terminó better call saul su personaje de gustavo finch merece un spin-off para seguir agrandando el universo de breaking bad honestamente yo creo que eso ya está de más pero si lo hacen bien quien sabe podría ser interesante ahora entrando al tema del cine el gran tlatoani y próximo presidente de méxico y con eso hablo de guillermo del toro bueno ha confirmado que jacob elordi será frankenstein en la película que está preparando sustituyendo a andrew garfield y bueno aunque garfield me agradaba el ordi también está bien ahora entrando a una nota bastante oscura del cine del terror hollywood reporter ha informado que ryan kudler y michael b jordan están trabajando juntos en una saga de películas de vampiros aún no se dice si serán proyectos originales adaptaciones de algún tipo aunque cosa pero sin lugar a dudas y opino que serán de las películas más oscuras de vampiros ahora con otra nota del terror después de que la actriz melisa barrera a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo y jena ortega la consentida de hollywood en estos momentos dejaran screen 71 por gustar sus redes sociales y la otra por pedir mucho dinero el regreso de neve campbell está cerca sin embargo ahora sí ahora sí hay detalles oficiales no es sólo que repite esta noticia para poner viejas encueradas bueno si es por eso pero también hay noticias oficiales aparentemente lo que se dice es que el nuevo asesino habría matado a los personajes interpretados por ortega y barrera fuera de cámara y eso haría que el personaje de neve campbell se diera cuenta de que ella es la próxima así que de nuevo tendría que poner manos a la obra para protegerse del asesino y vengar a la efímera nueva generación que no duró nada bueno ahora entrando a una nota interesante gladiador 2 ya ha terminado sus grabaciones cuando menos todas las de russell crowe aún no sabemos demasiado de esta película lo cual es preocupante honestamente pero hey ahora sí no debe de faltar mucho para que lleguen teasers y demás por otra parte jonathan mayors tiene un futuro muy oscuro frente así y le está lloviendo sobre mojado disney ha declarado que la próxima película del actor scarlet no va a salir de su parte en cines ni seguramente en ninguna parte así que esto casi está al borde de desaparecer y ser los media sin embargo hay una esperanza y es que si algún servicio de streaming y declaró servicio de streaming que está dispuesto a comprarla ellos estarían interesados en venderla pero se dejen claro no van a permitir que la película llegue a cines por otra parte el creador de la del inolvidable película de winnie pooh miel y sangre que recordemos ya va por su secuela donde aparecerá tiger parece haber encontrado su minita de oro y también pretende hacer una película de pinocho el cual por cierto no tiene copyright desde hace muchísimos años la cual se llamará pinocho grunt y curioso porque ya han salido muchas películas de pinocho recientemente así que ahí lo tienen creo que esto ya va para moda de algunos años ahora en una nota random jaffer jackson el sobrino de michael jackson ha sido confirmado de hecho desde hace un tiempo para protagonizar la biopic de su famoso tío y ya tenemos las primeras imágenes de la grabación ahora pasando a lo que creo es la noticia más esperada por todos johnny depp ha anunciado su regreso al cine con la película de mogliani en la cual él fungirá como director y bueno el protagonista será al pacino aunque hay que decir johnny no aparecerá en la película de su regreso el cine más no a la actuación aunque bueno esperemos que eso sea cuestión de tiempo por otra parte en una mucho mejor noticia rápido y furioso ha aceptado la derrota después del fracaso que fue la última entrega el presupuesto se ha bajado mucho de más de 300 millones de dólares la última parte pasará a menos de 200 millones más de 100 millones en recortes quizás hasta 200 porque quizás sólo le den unos 150 y también se menciona que van a regresar a las raíces es decir serán películas de carreras callejeras y no intentos reguetoneros de hacer la supremacía burn y bueno en una nota random muy whatafuck se habla de que por algún motivo se está planeando una película live action y recalco live action de danny phantom y bueno creo que sin dudas ya debe haber rule 34 sólo de esa idea yo en un par de notas de marvel la próxima película de 50 sombras de madame web ha soltado un rumor interesante de que quizás spider-man 2099 acá el señor canon podría aparecer en un cameo aprovechando la naturaleza de la película y quinto de spider-man últimamente propiedad de sony así que sí quizás eso pase en otra nota random esta semana llegaron nuevas imágenes del set de grabación de deadpool 3 llámame masacre no quiero espantarte en las cuales podemos ver a wolverine deadpool y a dogpool en pantalla y bueno en una última nota que sé que va a alegrar a más de uno ray palpatine está acabada esto viene de la propia actriz daisy ridley quien ha informado que la próxima trilogía de la academia jedi de su personaje está cancelada esto debido a diferencias creativas y que falta mucho tiempo para el regreso de rey básicamente esto daría por cancelado o terminada toda la saga de skywalker y las ideas de jj bram más el episodio 8 y a partir de ahora star wars es entraría en otros periodos de tiempo y mundo significa esperanza chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a luis guillermo lópez andrés alaina al doctor richie a lo coyote y sp a lexer revogar a rafa flores a avila eco 0 3 y a álex zúñiga por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de atene y círculo de lovecraft ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como éste mientras tanto chicos díganme qué opinan acerca de todos estos temas y si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima